La emoción está creciendo, la ilícita se siente más, la pasión con nuevo escudo, apoyamos a la sede de verdad. Tu pasión tiene un nuevo escudo. Llévate la camiseta oficial, jackets, polos y Smart TV de 65 pulgadas desde 19.95. Más stickers. Busca los productos de las marcas participantes solo en Rey, Romero, Metro Plus, Farma, Horro y SAS.